Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Estamos llamados a tener un corazón puro nosotros, los seres humanos, cuando estamos en Cristo. Porque la Biblia dice, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. El motivo básico, esencial, medular del por qué el hombre rechaza a Dios es por la dureza de su corazón. Más que vencedores, domingo, 10 horas. Por la RPC.